Saludando a todo el colectivo del Siloco 16, a los individuos, a las organizaciones sociales de Siloco 16 con esta espectacular vista de este atardecer, de este jueves santo 28 de marzo del 24, la hermosura de la cordillera occidental y apuntándole hoy al nacimiento allá donde nace el río Cañoralejo que Andrés Caicedo describe también todos los días en sus canales informativos y lo estamos saludando pues porque es el hombre que más conoce del río Cañoralejo acá en la ciudad de Cali, es un apasionado por el río Cañoralejo, obviamente también por los otros ríos, entonces desde Siloco 16 queremos hacerle un reconocimiento a Andrés Caicedo que nos ha contado las historias de este río Cañoralejo, falta que nos cuente la historia de la hacienda que le da el nombre al río o el río le da el nombre a la hacienda, la hacienda Cañoralejo que es una de las haciendas de la ciudad de Centro de Cali. Con esta espectacular panorámica, esta fotografía, esta postal de la cordillera occidental y el nacimiento del río Cañoralejo en el Cerro de la Campana, saludamos a todo el colectivo del Siloco 16.